La aplicación de WhatsApp actualiza con nueva función. ¿Quieres saber cuál es? Pues no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video. Como te dije al inicio, la aplicación de WhatsApp ahora trae nueva función, una nueva función que estoy seguro que te va a encantar. Está buenísima y en algunos casos te puede ayudar bastante. Te voy a enseñar la versión de WhatsApp que yo tengo. Desafortunadamente, manteniendo presionado no me sale esa opción. Así que voy a ir en los teléfonos de Honor a la opción de aplicaciones, ingreso y te voy a mostrar la versión de WhatsApp que estoy utilizando. Deslizo todo y voy aquí a la opción de WhatsApp y tú puedes ver que es la versión 2.24.2014. Esta es la nueva versión de WhatsApp que te añade esta nueva función. ¿Qué función es VersaBala? Pues ahora te voy a mostrar. Una vez que nosotros ingresamos aquí a WhatsApp y vamos a la opción donde dice novedades, cuando nosotros queremos añadir un nuevo estado, mira esta nueva opción que está apareciendo ahora. Ingreso aquí a poner estados y voy a escoger, por ejemplo, esta imagen al azar. Ahora te aparece una nueva opción en la parte inferior que es esta arroba. Esta arroba ya está disponible para que tú lo puedas utilizar de manera súper interesante. Y es que te sirve para mencionar a tus contactos que tú tienes en WhatsApp. Por ejemplo, voy a ingresar por aquí y voy a mencionar, por ejemplo, a este contacto máximo TC. Ingreso y le doy en ASPA. Y ya está seleccionado e incluso ya se marcó como seleccionada la opción del arroba. Ahora sí puedo poner el título que yo desee a mi estado. Por ejemplo, imagen prueba. Muy bien, ¿qué es lo que pasa cuando yo subo un estado con un texto y también con alguien mencionado? Lo voy a subir y lo voy a poner solo para siete contactos que estoy haciendo una versión prueba. No quiero que todos mis contactos vean este estado que estoy subiendo. Así que le doy tap en compartir y vamos a ver cómo es que aparece a la persona que le he mencionado. Por ejemplo, voy a ingresar por aquí a la opción de chats. Y cuando yo menciono algo, va directamente al chat de esta manera. Tu estado mencionaste a máximo TC. Vamos a ver cómo le aparecería a la persona a la cual yo he etiquetado. Por aquí tengo el WhatsApp a quien yo etiqueté y aparece de esta manera. Te mencionaron y aparece el estado. Y ahora puedes repostear ese estado. Mira, voy a ingresar por aquí al estado que yo he mencionado. Y como puedes ver, Fer Zavala te mencionó con una mención en privado. Ahí pueden ver que fue una mención en privado porque solamente tuve siete contactos a quienes yo mostré. Sin embargo, esta persona a quien yo mencioné en privado puede repostear este estado. Cuando nosotros vamos a la opción de aquí abajo a estas dos líneas, puedo repostear ese estado al cual me mencionaron de una manera bastante sencilla. Y lo puedo poner en público. Aquí puedes tener dos consideraciones. Uno, lo bueno que te puede ayudar es mencionar a alguien en estado. Y otro, lo no tan bueno. Porque si mencionas a alguien poniendo una privacidad en tus estados y esta persona repostea ese estado para todos, la imagen que pusiste en privado se va a dar a conocer a todos. Así que tenerlo en cuenta cuando mencionas a alguien. Si es que lo mencionas a público, pues no hay ningún problema. Aquí esta persona sobre lo que tú has posteado a tu estado puede hacer cualquier cosa, puede añadir texto, puede editarlo como a cualquier estado mencionando cualquier cosa sin ningún problema. Así que a tenerlo en cuenta. ¿Y para qué te puede servir este tipo de menciones en estado? Es que si tú tienes un negocio, te va a ayudar a que cuando tienes un nuevo ingreso de nuevos productos, puedes poner tu producto y mencionar a tu contacto para que pueda ver que tienes un nuevo ingreso. Así que va a ser genial si eres una persona que emprende. Otra de las opciones es que si tienes un trabajo y ya lo subiste, pues puedes poner ahí tu trabajo y mencionar a las personas para que vean que realmente lo subiste. O si te tomaste una foto en grupo y quieres mencionar a la persona, allí también lo vas a poder hacer. Así que WhatsApp está implementando esta nueva función para que todos sigan utilizando la opción de estados en WhatsApp. ¿Qué te parece esta nueva versión? Ahora, algo bastante interesante antes de terminar el video es que esta versión está en WhatsApp Beta. Aquí voy a ingresar a la Play Store para que tú lo puedas ver. Y como puedes ver, la versión que yo tengo es la versión Beta que te permite tener las novedades antes que los demás. Así que si tú quieres ser un testeador Beta de WhatsApp, pues te voy a dejar aquí abajo en la descripción el video directo. O si no, solamente puedes poner Fersabala WhatsApp Beta y listo, te va a aparecer en YouTube el video correcto para que puedas ser un Beta Tester. A pesar que este programa ahora ya está cerrado, tú puedes ingresar con pasos súper sencillos para poder tener estas novedades y poder utilizar, por ejemplo, la mención de estados en WhatsApp. Y para terminar, solo te voy a pedir que dejes un comentario en este video para que YouTube pueda recomendar a más personas. Y si te gustó, dale manito arriba. Nos vemos en la próxima. Recuerda que se Fersabala. Chau, chau.